El vestuario y escenografía del ballet Cascanueces, interpretado nada más ni nada menos por Rudolf Nureyev. También trabajó con Olga Ferri, integró el grupo Lobo, nacido del Instituto Guido de Itela. Actualmente, en la actualidad, hace ciclos y giras con Canal que Vemos. Es diploma de honor en el año 1996 de un espectáculo de tango que se llama A tocar tango. Y desde el año 2011 hace un espectáculo en centros de jubilados que se llama ¿Qué vemos hoy? Se ha adaptado a varios canales y en la actualidad hace un ciclo y giras desde el año 2012-2019, que es un ciclo que se llama Y es el abuelo en el liberarte, el bodera cultural. Hola, Oscar. Les presento a Oscar Rosselli. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Próximo Capítulo. A Radio Sónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Acá, con un día medio raro, con calor, frío, lluvia, sol. Me hace acordar del viejo cuento de cuando llovía y salía el sol y que decían que las viejas se casaban o algo así. Sí, sí, una vieja y un viejo se casan. Así que, bueno. Bien, en general, bien contento, como siempre, lo personal, porque estoy activo. Además, soy convencido, después de haber tenido la suerte de leer mucho sobre la inteligencia humana, que no hay mejor manera de trabajar que desarrollarla, ¿no? Es decir, para eso hay que arriesgarse y buscar puntos de referencia. Ahora estamos con un amigo. Vamos a hacer un ciclo de cuentos por YouTube con la idea de expandirlo más. Inclusive estamos hablando con una librería muy importante de acá de la ciudad para que sea nuestro sponsor, porque la idea es contar cuentos de autores argentinos, propios, de amigos, amigas, y de todos aquellos que a través de las historias que vamos relatando se enganchen y se entusiasmen por la idea en cómo se va armando y cómo se va desarrollando, ¿no? La idea es totalmente participativa. No es que los chicos se sientan frente a la cámara y se quedan cargados, sino que vamos a buscar la manera, que eso ya es tecnológico, que Pablo debe saber mucho de eso, que para poder hacer el intercambio, ¿no? Lo ideal es hacer el intercambio, pero hoy no es tan difícil. Claro, qué bueno. Por ese lado, vamos por ahí, vamos. Contarle al público de dónde sos vos y en dónde vivís, porque dijiste varias veces acá, 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 no estás en Capital Federal en este momento. Bueno, no estoy en Capital Federal porque la intención mía era, yo ya, como se dice, volví al inicio, quedé solo, o sea, mi madre y mi padre se fueron de viaje por las esferas celestiales y, entonces, acá no tengo mucha, como diríamos, mucha relación con el medio porque, me refiero a la vida social, porque me fui desde adolescente y siempre que vine fue un pasajero de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Y lo que sí rescato de esta ciudad, que es una ciudad que tiene mucho movimiento cultural, hay mucha gente talentosa en todos los niveles, tenemos la orquesta provincial, la orquesta sinfónica, el ballet del sur, escuela de teatro, universidades públicas y privadas, canales de televisión, en fin, hay una cantidad de cosas que se hacen. Tenemos, por ejemplo, acá hay una vallense que va ahora invitada a 30 años de edad, tiene, no recuerdo el nombre porque lo leí hoy, que se va a Estados Unidos a un encuentro con todos los premios Nobel de la Paz que hay en este momento en la historia del mundo, ¿no? Y fue elegida desde allá por su capacidad y su talento. Qué bueno. Acá hay mucha gente talentosa, tenemos con ISEC, en fin, hay de los chicos acá de una escuela cerca de mi casa que fueron hace dos años, antes de la pandemia, crearon el brazo, te acordás del famoso brazo ortopérico de plástico, no el que hizo el chico de allá del Gran Buenos Aires, de Lanús, sino otro sistema, inventaron acá y salieron quintos en el mundo cuando se presentaron a un concurso. O sea que es una ciudad que no se sabe mucho porque no se promueve todo esto, pero sí, es una ciudad rica, ¿no? Muy linda, Bahía Blanca, muy linda. ¿Querés hacerle una pregunta, Ale? Sí, ¿cómo estás, Oscar? Mi nombre es Alejandro Simón, encantado de conocerlo y de poder charlar con usted en este momento. Mucho gusto. Oscar, me gustaría preguntarle sobre uno de los ciclos que preguntaba, que nombraba Beatriz recién, del ciclo para jubilados, que nos cuente un poquito sobre eso porque me parece súper interesante para poder llevar el arte a los centros desjubilados, una comunidad que a veces está tan castigada por la sociedad. Claro, claro. El tema, me tocaste un punto muy álgido para mi vida. El tema es que un día, ¿qué canal vemos? Que invento un canal de televisión con los niños, hace 30 años que lo hago, me hubieran querido robar varias veces, entre ellos Soledad y Beira, no puedo hacer nada. Y de ahí yo hice una adaptación, tengo que contar de dónde nace porque si no cometo errores. Hice una adaptación adaptada para los centros jubilados y los contratan a Técnico y a mí, PAMI, en el año 1995. Y de ahí empezamos una gira por toda la provincia. La propuesta es crear un canal de televisión donde ellos son los protagonistas. Lo mismo que pasa con los chicos. Lo interesante es que la mecánica y el diálogo es espontáneo. Entonces, la intención mía siempre es, y hasta ahora lo he logrado, a partir de la experiencia, que ellos sean los protagonistas y algunos hasta han manejado ese canal imaginario donde desde crear el nombre del canal, también los programas. Y, por ejemplo, hay un noticiero que yo llamo la noticia que no supe, y se premia al que se atrevió a decir una noticia, y aún con sus temores y sus vergüenzas personales, que nos pasa todo. No es que yo sea la excepción. Y, bueno, se producen cada fenómeno que son muy ricos para que después, porque yo siempre que hablaba de hacer, cuando lo hacía, siempre le decía a los directores de centros de jubilados que trataron de convocar asistentes sociales, psicólogos, para armar la continuidad. Porque la base es que después se continúe. Lo mismo pasa con los chicos. O sea, la continuidad produce cambios. O sea, cuando el chico y el adulto se dan cuenta que un señor X que está arriba de un escenario se sienta al borde del escenario y habla con ellos, tienes un trato de igual a igual, y además de eso, producís una alteración, producto de que están acostumbrados a que los maltraten mucho, ¿no? Por eso ahora hay muchas anécdotas que podría contar, pero bueno, la síntesis es eso, ¿no? La idea es que la continuidad, a mí me ayuda a ver, cuando me llaman a veces, que lo están haciendo en determinados lugares, y lo continúan y todo eso, y lo cual es maravilloso, porque quiere decir que algo algo de lo que propuse vale la pena. Te hago un solo ejemplo, dos. Uno fue en Zipacha, hace unos años atrás, para inaugurar un centro jubilado, y el dueño de la clínica que abrió le puso el nombre a la enfermera que siempre manejó a todo el pueblo. Entonces, en ese momento esa mujer tenía alrededor de 80 años, y pusieron el nombre de esa señora por todo lo que había hecho para el pueblo de Zipacha. Entonces eso todo produce un movimiento que después cuando progresa se pueden hacer muchas cosas más, y que sé que hay gente que tiene mucha más capacidad que yo que podría continuarlo, ¿no? Porque la idea es que lo continúe, no que se quede ahí. Obvio, eso es lo bueno, que continúe eso. La verdad que ojalá que sí. ¿Hay alguna posibilidad de eso continuar, como te preguntaban los generales? Mirá, creo que yo ahí no entro en los terrenos, digamos, de las gestiones, porque, ¿cómo podríamos decirlo? Depende de las situaciones conciiturales que hay en cada lugar. Claro, lo que hago es ofrecer el espectáculo con condiciones muy accesibles, o sea, siempre trabajé haciendo una combinación con secretarías de cultura, con productores y demás, y hacer siempre, como se dice, la negociación, ¿no? Claro. Yo les cuento esto, yo aprendí esto, porque en el año 1978, 78, sí, 78, yo había aprendido el sistema Durlo, lo digo ahora porque es recontra conocido, y bueno, hago un trabajo contratado por la empresa para la nueva federación, y coloco todos los hechos suspendidos, se llamaban. Y conozco a un maestro mayor de obra que hacía todo lo que se llama el grueso de las casas, ¿no? Dos, tres, cuatro, dos. Y él lo que hacía era trabajar con los albañiles a porcentaje. Entonces, era riesgoso, te digo, te estoy hablando de 1978, pero había otra idiosincrasia, otra voluntad, ¿no? Bueno, y así fue, facturó fortunas, porque rendía todo eso. Entonces yo dije, ¿cuál es el negocio? El negocio es ese, ¿no? No, es decir, te voy a pagar tanto y después te estafo, sino hay que compartir. La compartición, parece una palabra compuesta, la compartición se produce una ganancia para un lado y para el otro. Claro, claro, Oscar. Bueno, decinos más o menos como para terminar, o para un poquito para cerrar, para que la gente te conozca, dónde te puede ubicar, y cuál es tu idea de ahora en adelante con el tema de tus proyectos de YouTube y teatrales. Si es un poco... Mirá, el cuento a lo de YouTube, ya está, empezamos este fin de semana, por suerte, a filmar. Lo vamos a hacer de noche, porque es más tranquilo, no hay sonidos, no hay ruidos. Y vamos a hacer varios cuentos, y vamos a proponer, una vez que se lanza, se edita, proponer que los chicos manden sus cuentos, y si pueden, combinar para que los lean y los interpreten. Por supuesto, se va a hacer todo un trabajo de producción en eso, ¿cierto? La idea es esa, o sea, generar la reacción positiva y el descubrimiento para el niño del mundo que está viviendo y que le va a tocar vivir toda su infancia, adolescencia y adultez. Qué bueno eso. Yo digo siempre que uno, si puede aportar, beneficia en el futuro. Si no, no sirve de nada ser famoso o lo que sea, porque si no dejas nada para el que sigue, no... Yo te pongo un solo ejemplo para no ser muy extenso. Mi nieta tiene 10 años y hace poco yo veo unas pinturas de Lockett y le digo, la llamo por teléfono, le digo, vos sabés que estuve viendo a Lockett, el papá, dice, yo hace 3 años que pinto Lockett. Me quedé sorprendido. Y un día vino acá a mi casa y me pintó una pared con todas las imágenes que le produjo y le provocó Lockett. Se le dio una pared con motivos diversos y bueno, y ahora quedamos en que le dije que pinte toda la casa, que haga todo Lockett porque si a ella le gusta y a mí me gusta Lockett como propone la pintura y bueno, entonces, ¿me entendés? Y yo no sé qué va a pasar después con ella. Lo que sí sé es que ella ya despertó. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? Despertar al niño, despertar a la niña, despertar al padre y a la madre que se despierten también es interesantísimo para poder hacer un futuro más lindo y más divertido. Claro. Bueno, Oscar. Así que, y después para comunicarse conmigo, yo, bueno, tengo el mail grupoencuentro arroba hotmail.com y en Facebook estoy también como grupoencuentro, por ahí en Facebook estoy porque me dedico a los animales de la calle hace alrededor de cuarenta años. Sí. Tengo cinco rescatados, más los que rescatan la calle con pura bichero, este, curarlos de la sarna, de alguna herida, de alguna persona, no persona que le lo acuchilla a un perro. Sí, eso ya lo habías hablado, Oscar, te acordás la otra entrevista, habíamos hablado del tema de los animales y la verdad fue, es bellísimo todo lo que haces ahí en Bellablanca y es muy, muy lindo y sé que sos un gran animalista y eso también es muy importante. Entonces, antes de irnos, reiteramos que el Facebook es Grupo Encuentro y también se pueden comunicar con vos por mail grupoencuentro arroba jotmedia.com me dijiste, ¿no? Sí, 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 después este, no, otro medio no tengo porque además te juro que trato de aprender la tecnología pero no me llevo bien. Bueno, ya vas a aprender, vas a aprender. Inclusive no tengo internet porque acá para mí por lo que lo uso no me rinde económicamente. Claro. Entonces, si yo estuviera trabajando en forma como si diría todos los días o todos los fines de semana vos podés hacer una especie de transacción para poder tener un sistema de trabajo distinto. Pero yo me manejo así y después me gusta mucho comunicarme, soy de comunicarme con la gente, me gusta hablar, me gusta que me llamen. Está bien, está muy bien, acá te llamamos, viste, acá te llamamos para que estés, ya has estado otras veces también en el próximo capítulo. Ale, querés decirle algo o despedirme? Quiero despedirme nada más y agradecerle por su tiempo y muy interesante la entrevista y todo el activismo animal que hace y todo lo que hace. Así que muchísimas gracias por su tiempo, Oscar. Por favor, les quiero dejar una frase que acuñé cuando di vuelta a una causa que venía rara, cuando la semióloga que el juez de la causa había invitado para que analizara los libretos míos y los de la persona que me robó la idea y resulta que ella hizo un análisis con la computadora, inclusive está la aplicación, el programa y todo que yo lo tengo guardado de recuerdo. El juez, la causa, la desestimó por que no tenía los elementos porque hay algo que es real y concreto, la computadora no tiene sentimientos, entonces, si yo en un texto escribo te quiero mucho, te extraño y cómo le responde la computadora, no me puede responder. Entonces, pero sí tengo una frase que para cerrar de una manera que una máquina puede imitar con mayor precisión en cada nueva interacción, pero crear algo nuevo y único es una capacidad que sigue siendo exclusiva del ser humano. Qué bueno. Por eso hablé del principio de la inteligencia, desarrollar la inteligencia y eso. Hermosa la frase, No hay manera de poder pararlo, no uno mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias Oscar, hermosa la frase, gracias por todo lo que compartiste con nosotros, gracias por los que hacés por los animales en Bahía Blanca, gracias por el tema de los jubilados y que mucha, mucha amar en todos los nuevos proyectos que empezar. Gracias por estar aquí en próximo capítulo y nos vemos en otro próximo capítulo. Bueno, te cierro con una frase que es muy sencilla, vienen tiempos mejores, así que los primeros que se van a enterar son ustedes. Gracias, gracias y espero que te den la primicia acá. al contrario, gracias a ustedes que me reciben siempre, muy amables. Gracias, espero que te den la primicia acá. Gracias, un beso Oscar, gracias, nos vemos. Vamos un cortecito y ya volvemos seguramente con la entrevista de la doctora Griselda Engelhardt. ¿Vas a poner algo de música, Chino? Dale, poné algo de música y volvemos. Dale, gracias. Próximo capítulo, un programa distinto, una mirada diferente. Próximo capítulo, .